Continuamos en el InfoClaxo de hoy, que ustedes saben es una emisión especial desde Bogotá, Colombia, como fue el miércoles pasado, que nos permitió hablar sobre diferentes temáticas de lo que se realiza, lo que pasó ya, porque ustedes lo están viendo de manera posterior en este foro internacional Diálogo Social para la Igualdad y los Derechos Humanos. Tenemos a el columnista habitual de la casa, Pablo Omaro, director de investigación de Claxo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Aquí, miércoles en miércoles, siempre acompañando el InfoClaxo. Gustavo, muchas gracias. Bueno, Pablo, la verdad que hay jornadas muy importantes en el marco del diálogo social, en el cual participaron varios integrantes del grupo de trabajo de Claxo en estos diálogos. ¿Cuál es un poco la referencia de lo sucedido en estas tres jornadas? Exactamente. Mirá, este foro creo que fue muy, pero muy importante porque justamente integró a las tres comunidades que buscamos integrar o poner en diálogo en, digamos, Claxo, en la red Claxo, que son académicos, que son investigadores, que son movimientos sociales, organizaciones comunitarias, territoriales y responsables, decisores de política pública. Creo que es un ejemplo, digamos, excepcional, espectacular, muy pero muy potente, de esta integración, de este diálogo, de estos intercambios de saberes, experiencias, conocimientos entre investigadores, academia, movimiento social, política pública. Y justamente hubo unos seis, siete, digamos, grupos de trabajo aquí participando sobre diferentes temas, sobre temas vinculados con género, temas vinculados con feminismos, temas vinculados con, digamos, racismo, con afrodescendencias, con negritudes, temas vinculados también con migraciones, con ambiente, en fin, diferentes temas que se fueron abordando y que desde los GTs Claxo justamente también fuimos aportando conocimientos, experiencias, algunos saberes acumulados para poner en diálogo, para intercambiar con otros sectores. Y lo interesante que muchos de esos integrantes en el ámbito de los grupos de trabajo y de la academia también forman parte de comunidades, de grupos de liderazgo. ¿Y cómo fue la relación? Hablábamos con Federico Pita, integrante de la comunidad afro-argentina, y esas relaciones con la comunidad afro-colombiana, ¿no? Digo, ahí se generan unos cruces interesantes, sobre todo en el marco de los saberes. Exactamente, eso ahí se ve también lo que es una de las potencias o de las capacidades que tiene Claxo, que es que los grupos de trabajo integra investigadores con, digamos, activistas, muchas veces en la misma persona, o sea, son anfibios o híbridos que un poco recorren diferentes campos, diferentes territorios, ¿no? Están en la academia, en las universidades, pero también están con el movimiento social, el activismo, entonces hay muchos referentes de diversas comunidades afros o, digamos, negras, en Argentina, en Venezuela, en Colombia mismo, que son investigadores, que son profesores, que son académicos, pero que también son activistas en sus propias comunidades, y eso pasa también con migrantes que tengan grupos sobre migraciones, pero que también son activistas de las comunidades migrantes, o con cuestiones de ecología o de ambiente, en fin, con diferentes cuestiones, con género y con feminismo también sucede eso, entonces creo que ahí se ve cómo integramos, cómo no es solamente una red académica, o solo una red vinculada con el movimiento social, sino que lo que nos distingue es la integración, es poner en diálogo, poner en comunicación, y justamente producir estos intercambios, que van también produciendo nuevos saberes, nuevos modos de, digamos, abordaje, y nuevos caminos también para encontrar soluciones que nos permitan superar algunos de los problemas que fuimos diagnosticando en este foro, ¿no? Te vimos ahí moderando un panel muy importante, muy relevante, relacionado con la paz, en el marco de este diálogo social, ¿cómo fue la interrelación ahí? ¿Cuál es un poco la riqueza posterior a esos encuentros, en donde inclusive subieron muchos integrantes de movimientos sociales a poner su palabra y sus planteos? Exactamente, mira, en este foro hubo como dos o tres momentos, un momento que fue, digamos, el de las mañanas, que fue un poco más expositivo, un poco más de presentación de experiencias, saberes, conocimientos, trayectorias, tradiciones, a donde ahí hubo académicos, pero también hubo, como tú dices, mucho movimiento social, y luego por las tardes hubo un segundo momento, que fue en las mesas de debate, a donde hubo mucha mayor participación y una dinámica más tipo taller, a donde hubo intercambios y a donde la voz de los movimientos estuvo mucho más presente. Y justamente yo fui uno de los que moderó una de las mesas sobre paz total. Y paz total, bueno, a donde hubo más de 150 personas de todos los departamentos colombianos, inclusive de otros países también, porque la paz es un problema nacional colombiano, pero también es un problema regional, por supuesto, y una Colombia en paz también repercute en un continente en paz y en una Sudamérica, que puede procesar de otras maneras sus conflictos y los problemas sociales que un conflicto armado o que una guerra armada también implica. Pero justamente, digamos, el panel era sobre paz total, y paz total quiere decir una paz con justicia social, una paz desde los territorios, desde las comunidades, una paz con reconocimiento, una paz con diálogo, una paz con escucha. Es decir, una paz que no es solo decretada por un acuerdo formal de letra escrita, sino que es practicada o es llevado adelante desde la vida cotidiana, de las prácticas de cada territorio, de cada comunidad, y eso implica otros desafíos para construir justamente una paz total, una paz que sea integral. Pablo, por último, y agradeciéndote enormemente, el tema de las juventudes, del cual tú trabajas con mucha fuerza hace mucho tiempo y profundidad. El otro día hablábamos con integrantes de los movimientos trans, una mujer que nos planteaba algunas cuestiones relacionadas de las juventudes y cómo se trabaja aquí eso, es una de las representantes de juventudes. Entonces, ¿cómo ves los movimientos de juventudes aquí en Colombia y cómo fue la representación en este espacio en particular, entendiendo que vino gente de todos los lugares de Colombia? Exactamente. Bueno, a ver, por un lado creo que en este foro se vio un gran protagonismo juvenil. Creo que, o sea, a nivel etario, más de la mitad, yo diría un 60% de quienes participaron eran jóvenes, si uno quiere, menores de 35 años, es decir, con una militancia, con un activismo juvenil muy pero muy fuerte. También creo que las juventudes expresan esa diversidad que hay en el movimiento social colombiano, porque estaban las juventudes trans, disidencias sexuales, las juventudes vinculadas con género, con feminismo, con pueblos indígenas. Bueno, la, digamos, guardia indígena es fundamentalmente joven, creo que hubo una nota aquí también en Infoclaxo con ellos, la guardia cimarrona también es joven, o sea, creo que ahí hay cruces de movimientos afro, negros, indígenas, campesinos, de, digamos, mujeres, diversidades, movimiento estudiantil, hubo jóvenes de la llamada primera línea, que son los primeros que estuvieron en las movilizaciones y resistiendo el enfrentamiento o la represión policial. Todos ellos son jóvenes hasta de menos de 20 años, son jóvenes de 17, 18, 19 años, pero más allá de un componente etario, también hay un componente generacional que tiene que ver con una experiencia vital de luchar y promover la paz, porque creo que los acuerdos de paz del 2016 en adelante fueron posibles, entre otras cosas, por las luchas juveniles, o sea, sin entender la lucha del movimiento estudiantil, de la AMANE, por ejemplo, contra la, digamos, reforma de la ley 30 en 2012, luego el paro, digamos, agrario, que fue también un paro juvenil, los acuerdos de 2016, el plebiscito y lo que sucedió en los últimos 7 años, el mismo triunfo de Petro, de Francia Márquez, tiene que ver con una gran movilización juvenil, porque hubo muchos sectores que votaron por primera vez entusiasmados por el cambio, por la Colombia humana, por una Colombia potencia de la vida. Entonces creo que ahí hay un protagonismo juvenil muy fuerte, que creo que este foro pudo, de cierta manera, condensar, expresar y ojalá potenciar y también promover, ¿no? Gracias, Pablo, como siempre, por la posibilidad de charlar unos minutos y también, bueno, sabemos de todo el trabajo para llevar adelante este foro, obviamente, con la participación del Viceministerio del Interior, con Lilia Solano, pero bueno, para poder conceptualizar este foro que tuvo realmente miles de personas en su participación. Gracias por el encuentro y hasta dentro de una semana. Nos vemos siempre, miércoles a miércoles, Gustavo, muchas gracias y por supuesto, gracias al Viceministerio, a Lilia Solano, a la propia universidad, digamos, nacional, que estamos hoy aquí y a todos los que hicieron posible este foro, ¿no? Es un gran trabajo colectivo. Muchas gracias. Nosotros continuamos en el Infoclaxo, dividimos y ya seguimos desde Bogotá, Colombia, desde este foro internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!